cancha 3 en pasco tenis está jugándose el torneo metropolitano es la segunda edición de ese torneo en el 2016 y aquí está natalia sejean enfrentándose con verónica paez la gran salgadora nati cuando muy bien desde ese lado firme sólida a la hora del servicio pero todavía sin mucha seguridad sobre el revés pero ha encontrado ahí un punto de inflexión y trata de sacar ventaja y trabajar por ahí una velocidad de pelota pero que acelera y se precipita la va a buscar muy adelante a los pies tiene la oportunidad de hacer algo distinto dar 23 pasitos atrás le hubiera servido en este caso se quedó estancada y consigo un punto por un error de verón así es el primero de vuelta funciona excelente el primer saque hay que ver si sostiene bien ahí decidida fue a atacar a la red y por poco pero por muy poco pero se le va la pelota ese saque tiene dinamita tiene tnt como diría más de uno la bola que entra sobre el final la pone en juego entra de vuelta busca los cambios busca los cambios vuelve a funcionar vuelve a funcionar la pelota con toco a plano hacia adelante para buscar el slice de vuelta a plano el juego de paes y termina enganchando pero pasa punto trabajado el punto no termina más slice y esa bola que se va se quedó mal la estrategia lo había trabajado muy bien para esto pero se le escapa nos vamos señores y señoras aquí para circuitotenis.com con ustedes Leandro Ferrer leído Leandro Ferrer y fuera